Durante el mes de marzo de este año, la Red Sismológica Nacional localizó 340 sismos. Esta cantidad aumentó de forma importante en comparación con los 267 eventos localizados el mes pasado. Fueron varios los focos de más alta sismicidad que se detectaron uno de ellos aquí en la zona sur, en la península de Burica y en el sector fronterizo entre Costa Rica y Panamá. El sismo sentido más destacado del mes en el territorio costarricense ocurrió el día 25 de marzo, con una magnitud de 5 grados y epicentro a 13 kilómetros al noreste de Paso Canoas y con una profundidad de 12 kilómetros, percibido en Golfito, Pérez Celedón y Ciudad Neili. En marzo ocurrió sismicidad sobresaliente, asociada al proceso de subducción en la zona sismogénica Interplacas. Durante el mes, el día 6 presentó la mayor cantidad de sismos, con un total de 19, seguidos de los días 21, 28 y 31 con 19 sismos cada día. Por otra parte, el día de menor sismicidad fue el 26 con solamente 5 sismos, además de los días 4, 16 y 18 con 6 cada uno. De los sismos sentidos durante febrero, 8 se originaron en el fallamiento local de la Placa Caribe y la Microplaca de Panamá y 4 en la zona Interplacas de la Subducción del Lado Pacífico.